Tenemos ya a nuestra artista de esta tarde. Ha venido a presentarnos su último éxito. El éxito se llama Loca y ella es Selena Leo. ¡Adelante! Ahí está Selena en el escenario preparada y nosotros mañana volvemos en I Love You. Mañana tendremos un montón de locuras más, pero sobre todo la intención de haceros pasar un rato agradable. Mucho éxito, Selena. Que triunfes, que esto va a ser un pelotazo en este verano. ¡Selena Leo! 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 ¡Selena Leo!